Hola, amantes del tenis. ¿Qué tal estáis? Espero que muy bien. Estamos aquí en el AOTenis 2 para jugarlo de nuevo que hace ya tiempo, pero... ¿Y esta chica está de espaldas? ¿Se ha bugueado? ¿Empezamos bien? Ojo, ¿esto es un bug o es que es así? Es la primera vez que me encuentro un tenista dándome la espalda. ¿Esto qué? ¿Esto qué? Ya no me quieren. En fin, en serio, esto es increíble. Estamos aquí para jugar una partida individual, pero sobre todo también para... Voy a jugar con Kirgios, si lo encuentro. Aquí está. ¿Vale? Kirgios contra Nadal, por ejemplo. Kirgios contra Fritz. Podría ser bastante interesante, ¿no? Una comparativa entre estos, ya que ambos están en el juego. Así que sí, vamos a ello. Por cierto, en cuanto a equipación de Kirgios, es la misma. O sea, no tiene una segunda equipación. Lo cual, bueno, pues es curioso. Y la verdad que estaría bien que le pusieran, a ver, una segunda, ¿no? En cuanto a atributos y demás, como veis, velocidad, tal, saque. Podemos ver todos los atributos, por suerte. Así que saque tenemos 92. Vamos a ver cuánto sacamos de máximo y vamos a ello. Vamos a jugar aquí mismo... ¿Esto cuál es? Pista aleatoria. No, el Mervum Park. Park y Fast 4, por ejemplo. No sé muy bien qué es eso, pero vamos a ello. Tiebreak de 10, semi-pro... Bueno, semi-pro ahora mismo y ya luego vamos aumentando la dificultad. Bueno, a ver, este vídeo lo traigo y me pongo a jugar porque, que por cierto, llevo 86 horas, creo, jugadas a este juego en PC. Es una locura para mí. Pero el caso es que, claro, quiero ver qué tal está este juego ahora que tengo fresco el Matchpoint Tennis Championships. Porque hay gente que está diciendo, bueno, es que es mejor que la Otenis, no sé qué. A ver, en cuanto a mejor, también es verdad que es una demo, ¿no? Pero en cuanto a calidad y demás, joder, este ya tiene una presentación aquí en pista, ¿sabes? Así que no sé cuál es mejor, pero también el tema de la cámara, sobre todo en cuanto a la cámara manual de repetición y tal, es la leche. El modo comunidad, el modo editor, bueno, tiene muchas cosas que están bastante bien este juego, ¿no? En fin, ahí vemos la presentación. La presentación, bueno, es la misma siempre. No pasa nada. Y ahí va. Gráficamente también me parece mejor. Los personajes al menos se parecen más. No sé, la verdad es que la gente que dice que este juego es peor, no sé muy bien el por qué. A lo mejor se refieren a que jugablemente les gusta menos, ¿no? A mí jugablemente este juego, ya sabéis que a mí no me tira casi nada. Porque, de hecho, bueno, es uno de los problemas para mí que tiene. Es el tema de la jugabilidad, el tema de apuntar, luego el teletransporte que hacen los muñecos, las carrerillas así también que hacen. Son cositas que no me gustan. Antes en su día, bueno, pues tenía algunos problemas más serios, como, yo que sé, dejadas, globos y cositas así. Que el muñeco directamente no iba y tal, pero bueno. En fin, vamos a ello. Pero, joder, la presentación, tío, está bastante bien. Vamos a sacar, por supuesto. ¿Y por qué he elegido a Kiryu? Si es un tenista que no me gusta como persona. Bueno, pues muy simple. Porque quiero sacar fuerte. Que no tengo ni idea de cómo se saca fuerte. Pero vamos a intentarlo. Vale, buena. He sacado 199. Vale, ya, bueno, pues algo más o menos decente, ¿no? Para Kirguios. Ya que el saque, pues, podría estar por ahí. 205. Me... Es un saque... No sé, es un saque que tú dices, uy, pues tiene sentido, ¿no? La dejada, él tiene un efecto... A ver... Uf, madre mía, sí que se me ha ido, ¿no? Ah, claro, estoy manteniendo pulsado. En vez de soltar el momento justo. Es verdad, este juego ya es más simulador. Bastante más simulador que el Match Point. Que, ojo, no pasa nada, siempre lo digo. El Virtua Tennis, por ejemplo, pues, yo qué sé. Es menos simulador. Entre comillas. Entre comillas. O sea, el gameplay más estilo arcade. Pero, jolín, a mí me divierte. Me gusta más. Me gusta más. Y aparte de que es mejor. Y otro, pues, por ejemplo, con el Mario Tennis 6. A mí no me gusta el juego. O me gusta, pero sin más, mejor dicho. Y... Y habrá gente que le encante, ¿no? Ese juego. Y, ojo, el juego está muy bien. El Mario Tennis. Ah. No, no suelto en el momento. Y es que me cuesta. Me cuesta porque estoy más pendiente de dónde apunto. Que, eh... De soltar y todo el rollo. El suelto de Spin 4, por ejemplo. O muchos otros juegos. Lo hacen muy bien. Porque el apuntado. No tienes que moverlo. Y arrastrarlo hasta que llega. No, no, no. Directamente. Si tú con el joystick apuntas hacia la derecha. Superior. Izquierda. Eh, perdón. Hacia arriba. Derecha. ¿Vale? Eh, pues. ¿Eh? ¿Llegamos? Llegamos. Pues, eh... Directamente. Pues directamente apuntas ahí, ¿no? O sea, si yo con el joystick apunto en diagonal. Significa que estoy apuntando. ¿Dónde? A la esquina, ¿no? Pues eso. Prácticamente. No tener que mantener el botón hacia la derecha y hacia arriba. Hasta que el indicador se vaya para allá, ¿no? Simple. Es como más fácil. Y estos juegos son como más difíciles. Y más. Y para mi gusto, peor. Joder, Pablo. No vea si estoy fallando, ¿no? No vea si estoy fallando. Por cierto, ya me ha ganado un primer set. Y creo que es a cuatro. Pero si no, me cago en panini. Pues, dos cero, ¿no? Exacto, dos cero. Habrá que espabilar, ¿no? Vale, buen saque. Otra vez. Es que mantengo pulsado. Me cago en panini. Saque a doscientos dieciséis, ¿eh? Vamos a ello. Vale, abrimos bola. Ahí está. No, otra vez. Es que mantengo. Ay, qué manía. Ay, qué manía. Venga, va, ¿eh? Va, 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 va. Vamos. Saque abierto. Buena, va. Vale. Reventamos ahí la bola. Nos invertimos. Le he dado a invertirse. Y se ha invertido. Raro. Pero al menos se ha invertido, ¿sabes? Bastante raro. Pero se ha invertido. Y eso, pues, como digo, mola. Bien. Ey, ha llegado. Vale. Ahí ya no llegas. Muy bien. Venga, venga, venga. Remontando, ¿eh? Remontando, gente. Buen saque. Buenísima. Buenísima también. Esa larga. Y el liftadete. Muy bien, muy bien. Además, al menos los botones funcionan en este juego, ¿sabes? O sea, le hago un cortad. De momento, no me ha hecho nada raro. Ya sabéis que yo soy muy pesado. Y cuando a mí algo no me funciona. Incluso en el Toy Spin 4 o 3 o el que sea. O God of War. Lo comento. Si hay un leve error. Buena esa. Ahí está. Podemos ver la repetición ya de paso. Este juego a mí me encanta. Y no sé si será de los mejores. Pero tiene un tema de pisadas el juego. O sea, del muñeco pisando la bola y tal. De hecho, mira. Podemos ver la repetición así en un momento. Este juego, por cierto, estaba gratuito. Ya no sé si lo sigue estando. Con el PlayStation Now. Aunque, claro, ahora han cambiado las cosas. ¿Vale? Tenemos una cámara libre. Donde la podemos situar, por ejemplo. Donde queramos. Y, bueno. Vamos a situarla un poquito. Es que no me acuerdo de nada. Aquí, por ejemplo. Aquí. ¿Vale? Y entonces queda la cámara, ¿no? Y rotamos sobre ella. ¿Vale? Fijaos el tema de los pies. ¿Vale? A mí me mola mucho. ¿Vale? O sea, los desplazamientos y demás están súper bien. Súper, súper, súper bien. ¿Cómo puedo bajar? Ah, mira. Así, así, así. Así, 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 así. ¿Lo veis? Fijaos. O sea, están muy, muy bien. Me parece brutal en este juego. Venga, vamos. Dale, 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 dale. Ahora saca él. Y no sé si saca todo el rato. ¿O qué? Porque yo he sacado bastante. La verdad es que... No sé muy bien cómo va. Entiendo que es llegar a cuatro o al mejor de cuatro. Buena esa. ¿Vale? Habéis visto, ya he espabilado. ¿Lo veis? Lo que he tardado... Y claro, me he desincronizado por completo. Lo que he tardado en apuntar a la derecha. Porque he cambiado de decisión en el último momento. Eso lo puede hacer un tenista perfectamente. Buena. Haber cortado ese. El efecto también de la bola me gusta bastante. Se me ha ido, tío. Qué lástima. ¿Lo veis? Pero sé por qué se me ha ido. Es lo bueno. Vamos. Buena. Ahí lo tenemos. Puff. Vale. Estupendo. Genial. Me hacen mucha gracia las manos de los muñecos. Porque son unos pedazos de mano. Unos puños. Cuando levantan las manos. Me hace gracia. Ahí tenemos la repetición. Buena repetición. Para ver el winner. Buena. Perfecto. Vale. Pues ya lo voy pillando, gente. En cuanto me centro un poquito. Ya lo voy pillando. Vamos a intentar subir a la red. Bueno. Vamos a ganar este. Primero. Bien. Lo ganamos. Igualamos. Dos iguales. Y ahora vamos a subir a la red. No sé si hay un botón específico para subir a la red. Vale. Apuntado tal. Saque. Saque cortado. Vale. Y lo otro. Juego general. Ok. Plano tal. Dejada RT. Vale. Y no hay nada. ¿No? Reacción positiva. Negativa. Vale. No hay más nada. RB más L. Vale. Ok. Muy bien. Vamos a ello. Estupendo. Ahí lo tenemos. Los golpes en la red son un poquito rápidos. ¿No? Algunas veces. A ver. Podemos subir. Ojo. Muy mal, Pablo. Venga. Subimos de nuevo. Va, 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 va. Vale. Buena esa. Ahí ha llegado. Como veis. Cuando parecía que no iba a llegar. Pues, eh. Pega el acelerón, ¿no? Pega el impulso. El impulsito. Vale. Ganadores. 11 a 0. Vale. Terminamos de subir. Baja, 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 baja. Y podríamos haber llegado. Porque los muñecos bajan bastante bien. Perfecto. Vamos a sacar esta vez a la T. Un poquito. Vale. Boleamos. Le da con el cortado, gente. Y no me lo ha hecho. Y bueno. Ese golpe es bastante raro. Uy, 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 uy. Lo ves. Aquí ha habido algunas cositas un poco, un poco, un poco rarillas. Un poco raro. Mira. Mira cómo le hemos dado ahí. La bola había pasado ya completamente el cuerpo, creo, ¿no? En fin. Ojo que estamos para ganar, ¿eh? Esta realmente es una dificultad un poquito más fácil. Le hemos sacado a 214. Y ya estaría. Vale. Vamos a intentar hacer alguna dejadita, algún globo, ¿no? Vamos a ver qué pasa. Creo que dejadita no se puede hacer restando, si no me equivoco. O igual sí. No sube, lástima. ¿Cómo? ¿Cómo se hace la dejada? Ah, sí. Vale. Es que... Le estaba dando a R1. Le estaba dando a subir a la red. Es que soy un crack. De ilésico perdido. Vale. Buena. Uf, la que ha fallado. La física de la bola, por cierto. O sea, la física en cuanto a la bola en sí. Rotación, efectos y demás. Me mola un montón también de este juego. Vale. Intentamos pillarle el contrapié. Dejadita de nuevo. Ahora ha ido un poquito mejor al cuerpo porque somos queridos. Y bueno. La próxima vez le hago un globito. No me ha dado tiempo, por cierto, de... O sea, cuando él ha boleado, no me ha dado tiempo de devolverla. O sea, no sé si ha sido por mi culpa en plan reflejos o directamente el juego. No lo ha pillado. Se va a ir para atrás y... Ojo, ¿eh? Vaya golpe complicado que acaba de sacar el colega. Vaya golpe complicado que ha sacado el colega, ¿eh? Vamos. Si podemos hacer un resto... Ganador. Buena. Llega. Y ahí lo tenemos fácil. Cortadito. Fijaos el efecto. Cortadito. Buscamos el contrapié. Buscamos el contrapié. Ya no busco nada. Y bola fácil. Y ahí lo tenemos. Hemos ganado, ¿no? Pues... Nada. A ver, jugablemente. Comparativa entre este y el otro. Así, ¿vale? Que lo tengo más o menos fresco de ayer. Aunque lo jugué en Play 4. Pero bueno. Este juego está muchísimo, muchísimo mejor que la demo. Ahora bien. Cuando salga el juego será otra historia. Ya haré un análisis. Ya diré las cosas punto por punto. Y haré comparativas con diferentes juegos también. ¿Vale? Así que nada. No sé a vosotros qué os parece. Espero que os haya gustado. Eso sí. Yo creo que el match point. En cuanto a online. Ahí va a ser... Es el punto fuerte. ¿Vale? Eso está claro. Ya lo comenté yo. En febrero por ahí. Pero el punto fuerte del juego es el online. Vamos a ver qué es lo que hacen. Y si al final. Es divertido jugarlo. Y entretenido. Y demás. Así que nada. Lo dicho. Espero que os haya gustado. Dejadme en los comentarios qué pensáis. Y nada. Muchas gracias por verlo. Es curioso cuando tú pruebas un juego muy malo. Que luego juegas a otro juego malo simplemente. Y ese juego malo. Que antes te parecía bastante malo. Ahora te parece decente. ¿No? Como cambian las cosas cuando uno prueba algo peor. Y tal. En fin. Muchas gracias por verlo. Un saludo. Y hasta más ver. Adiós. 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 Adiós.